Raza pues llegamos, llegamos Raza, vamos para arriba, está dura la subidita, de allá venemos, de allá venemos, ahí vamos Raza, Julefer, no, pues busca a alguien aquí en la vientre, ahí vamos para arriba Raza, todo por ustedes, para llevarles un buen contenido, ahí vamos, casi llegamos, poco a poco. Si hubiera 4x4, pues subía por aquí, claramente, el Ranger no es 4x4, ahí vamos Raza, con las tomas medio suecas, porque vamos para arriba, muy de picada, ahí vamos, hasta el de los snacks se subió. Raza, 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 Raza Hazte para acá, no, 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 para la orillita, no, mira, está bien dura la caída, hazte para este lado, para este lado, está alto ahí, es un precipicio para abajo, cuidado, si vienen de noche. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Pero no te hagas para allá Esto está muy alojo Este lado Es mierda para chorrar Voy por mi chaleco ¿A dónde? Ahí prendió la recreación Un dron Ahí Ay, qué frío Allá vi un gorrito En el carro Voy por el chaleco, Rosa Porque traigan, vengan, se vienen abrigados Aquí está huyita la nieve Ahí está mi madre en el carro Ahí vamos Ay, ay, ay La nieve metada de algodón Lo bueno es que me traje las tácticas Allá viene la gente, Rosa Ahí viene una sheroqui para abajo Te vas a mojar ¿Quieres hacer un ángel? Quiero un ángel Quiero estar jugando Voy a dar 4x4 si se cuesta el ruido Está helado, helado Nunca había tenido tanto frío en mi vida Nunca había tenido tanto frío Ahorita se me vino el helado Pero se nos pobló el cerro Ahora sí que se nos pobló el cerro Y carros Sigue llegando la gente Sigue llegando la gente A la Nada Estoy haciendo su mano Voy a dejarla para que de caminar Sigue llegando la gente Sigue llegando la gente Ahí está la carretera Está hacia el lado izquierdo de esta área Pero sí Está bien Felicidades de los niños Eso no se puede No trajimos ni un bote Ni nada para llevarle nieve a tu nana Ludo ¿Verdad? Un bote Y hubiéramos llevado nieve Para que conociera la nieve a las rumorosas Los grandes cerros Los grandes cerros Hay un montón de gente Y bastantes familias mexicalenses Que nos venimos a Están las nevadas Entre semana Martes Ellos llegaron primero por el café Casi me das un hielazo Y así se ve Sí, mucha gente Allá hay otra gente jugando Ve, agárrate 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 Allá está el del carrito De los Cosas de chiloso Allá arriba Anda el canijo No sé Si traerá 4x4 El carrito ese De paletas De De carretilla Pero ahí viene No Que nos vino Las familias mexicalenses Que andamos Lo más queremos que ven Para dejarnos venir Entre semana Pues que espero Entre semana Estaríamos más Más lleno Martes Se supone que tiene que hacer una bola Y darle vuelta A vuelta A ver Sigue le dando A la grandecita Y luego sigue le dando vueltas Sí, agárrate bien Vamos a caminar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para qué lado? ¿Para qué lado? ¿Para qué lado? ¿Para qué lado? Miguel, Miguel Y debe ser el cerro Totalmente blanco En unas partes no hay No sé por qué No se engentamos Si nos juntó Toda la gente La miedo en la rumorosa Cuidado Fuera Viene un carro Para arriba Sigue La gente subiendo Los niños de volada Suben y bajan Uno ya más grandecito Con más kilitos de mal Ya no Ya no está tan fácil Ya una vez Ya no Dos Sí, llegando gente Pues Pues siguen acompañando Antes que se acabe Según ya le iba a nevar Pero ya se volvió A cerrar el cielo No se alcanza la mirada Y ya pues Parece que Si nos quedamos un rato Puede que empiece A nevar otra vez Nos falta ir a comer A los tacos Lalo Y A la Cuanadería La Rumorosa Ya tenemos chamaca Está toda colorada De la cara O de lo frío Allá había un gorro En el carro Te dije Otro amigo Ay Ay Qué bonito No te pasa Nos faltó Puro tequila Porque la neta Está bien El lado Y aquí me puse el chaleco Y aquí me puse el chaleco Y aquí me puse el chaleco Roja Roja Tanica Mamá No se quiso bajar No se me cae ahorita Me faltaron los puros Los baladeros Para irnos para abajo Y allá va El de los Las cosas Enchiloso Si todos se quedan parados Abajo Para que Se viene Una ferrida Bueno Si trae 4x4 No hay Pex Ahí llegó La Ramona No La Ramona Va a buscar camino Ahí llegó La Ramona Ahí está el mío Tengo la mano Tengo la mano congelada Voy a agarrar el teléfono Con la otra Esta es la nevada La rumorosa Lo que hay aquí Bastantes familias En bastantes montañas No es la única Va para allá Otra montaña Esta igual Así toda Se nos pobló De la gente de México Ay Me estoy hundiendo En la nieve Y está helada La bota Ya Sigue llegando La gente Si está la nevada Rosa No se acera Vamos a subir por acá A ver si nos caemos Nos damos un catorrazo Alguien por ahí Trae un cigarro De los que dan risa Familia divirtiéndose Se quiere jugar Sí La nevada La rumorosa Rosa Creo que es la primera El 2023 Mi mamá dice Que ya había nevado La Fer ya nos hizo Un mono en el carro Para llevarlo Para llevarlo Para llevarlo Para llevarlo Para llevarlo Los ojos Están muy feos Es como Esponja La nieve Ahí está el mono Que fabricó La Fer La risa Va a tener ¿Qué? 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 El gran cerro Se ha llevado El de los chifres Esto es todo Por el video Suscríbanse al canal Rosa Suscríbanse Todo Cuesta trabajo No creen que No creen que No creen que No le estoy cobrando No queremos cobrar No queremos ganar Ni un peso Del YouTube Pero si Suscríbanse Rosa Se me hacen Un gran favor Me ayudan Me alientan A seguir grabando Pues mis cosas Lo que vaya saliendo Y ya pues Meterle un poco más De De ¿Cómo se podría decir? De ganas Pues yo también Me dan más ganas De Tengo más Más seguidores Ocupan No puedo estar Sin subirles contenido ¿Qué? Suscríbanse Así que ya saben Suscríbanse Canijos Esto es todo Por el video De hoy de la nieve Gracias